Recreo Imprenta Digital, diseño gráfico profesional, impresión a demanda 24 horas, tecnología Offset Digital, volantes, carpetas, tarjetería, afiches, trípticos, dípticos, horario lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, sábados solo por la mañana, teléfono 03783 464649, Recreo Imprenta Digital, Santa Fe 1241, Ciudad de Corrientes.